Noticias 24, Noticias 24 Mundo. Trump planteaba invadir Venezuela para convertirlo en territorio de los Estados Unidos. Es la noticia que está corriendo hoy con motivo de la publicación del libro de John Boulton. John Boulton, diplomático estadounidense y ex consejero de seguridad del presidente Donald Trump, reveló que para el primer mandatario estadounidense, el opositor Juan Guaidó le parecía débil y un niño en comparación al presidente Nicolás Maduro. Dice John Boulton, entre comillas, escribe Boulton en su libro, aunque Trump aprobó la propuesta de declarar que Estados Unidos reconocía a Guaidó en vez de Maduro, a las 30 horas ya Trump estaba preocupado de que Guaidó pareciera débil. Un niño en comparación con el duro Maduro, y estaba considerando un cambio de rumbo, escribió Boulton en un libro que planea publicar, el cual revelará información confidencial del gobierno de Estados Unidos. Boulton afirmó que Trump siempre fue inconsistente y escéptico en cuanto al apoyo a Juan Guaidó. El asesor de seguridad retrata al presidente como alguien indeciso con respecto al respaldo al gobierno interino. De acuerdo con las memorias cuya fecha de publicación se desconoce, Trump aseguró que invadir a Venezuela sería algo cool. Invadir a Venezuela sería algo cool. Militares, policías, trabajadores, trabajadoras, escuchen esto. Invadir a Venezuela sería algo cool. ¿Sigue creyendo Donald Trump? También escribió que el presidente dijo que Venezuela ya era parte de Estados Unidos. O sea que nosotros no somos Venezuela, nosotros somos gringos. Ahí está, se van revelando las verdades, van saliendo las verdades de lo que hemos enfrentado y hemos derrotado durante estos años 2019 y 2020 y vamos a seguir derrotándolos con hidalguía, con rebeldía, con moral, con patriotismo, con bolivarianismo y con chavismo. Vamos a seguirlo derrotando. Miren todas las verdades que se van sabiendo. La obra se titula The Room We're Inhappiness Tú hablas inglés porque tú eres piloto The Room We're Inhappiness A White House Memor Y ofrecerá un retrato de sus días en la Casa Blanca y de la forma que el presidente Trump tomaba las decisiones. Esta y otras informaciones puede ampliarla usted a través de Twitter, Noticias 24, etcétera, etcétera, etcétera. Esto me lo manda Diosdado que es chismoso y me mantiene bien informado. Así me gusta a mí que me manden información a tiempo, ¿vale? Eso es chévere y me gusta estar informado.